en microsoft team es posible agregar usuarios externos equipos y canales para que puedan colaborar cuando agregas a un usuario a un equipo o canal que es de fuera de la organización de la us mp aparecerá justo al lado del icono del perfil del usuario un desplegable donde puedes cambiar de una red a otra si le damos clic acá por ejemplo podremos visualizar que tenemos acá la red de la universidad de san martín de porres y otra que es el scotia bank ahora cuando yo necesite colaborar en los equipos y canales donde me han invitado solamente tendré que cambiar de la red externa a la otra en este caso podría cambiar de la red interna y de la universidad san martín de porres a la red externa de la scotia bank voy a explicar cómo podemos realizar esto para agregar a un invitado externo a la organización a un equipo o canal lo que debemos hacer es clic al botón de más opciones del equipo al cual deseamos agregar el usuario externo en este caso ingresaremos al equipo de team lab y daremos clic al botón de más opciones de ese equipo luego ingresaremos a la opción administrar equipo luego podremos visualizar los miembros no invitados no y a continuación vamos a hacer clic al botón agregar miembro que se encuentra en la parte superior derecha le damos clic y luego lo que haremos acá es ingresar la dirección del correo no en este caso de el compañero andrés llanos que queremos que invitarlo a nuestro equipo de nuestro canal andrés llanos en este caso scotia bank en este caso como yo anteriormente ya lo había añadido también a mí me parece por defecto pero cuando es por primera vez vamos a tener que ingresar todos sus datos no como su correo electrónico completo inclusive de repente la compañía y otros datos más luego le damos clic al botón agregar y ahora aparece ya no la dirección correo completo del compañero invitado porque recordemos que esta persona o este usuario es externo a la usmp no trabaja en la universidad san martín de porres y luego le damos cerrar ahora ya podremos visualizar acá en la parte inferior donde dice miembros e invitados no que tenemos acá al invitado que es andrés llanos no que es del scotia bank ahora podremos también ingresar acá a través de él no podremos enviarle de repente un mensaje un correo no hacer de repente una videollamada o inclusive una llamada ahora después de haber hecho la invitación a un usuario externo a él le llegará un correo no un mail a través del correo invitando a que se una a nuestro equipo él aceptará la invitación y podremos trabajar colaborativamente ambos como se indicó desde la parte superior no al lado derecho del icono justo acá donde pueden visualizar haciendo clic sobre él podremos cambiarnos de una red a otra red en este caso y ahorita estoy en la universidad san martín de porres ahora en este caso yo ya añadí a nuestro compañero y él podrá visualizar no en su teams cuando él ingrese en la parte superior también a la universidad san martín de porres en este caso por ejemplo él ya me hizo una invitación anteriormente es por eso que yo ya tengo acá la red de scotia bank y si yo quisiera ingresar para trabajar con él también puedo ingresar a su red simplemente haciendo clic donde dice scotia bank y esperar que cargue en unos segundos va a cargar no el equipo de scotia bank en este caso a donde me han invitado y estoy como miembro invitado pueden visualizar que ya cargó que dice ahora acá scotia bank salí o sea ya no estoy en la red de la usmp sino estoy en la red de scotia bank hasta en la parte superior derecha ustedes pueden darse cuenta que ahora dice scotia bank que está seleccionado con check porque es la red activa pero sigue apareciendo no la red de la universidad san martín y desde acá yo podré no colaborar y trabajar no en el equipo en este caso el equipo genera en el equipo de scotia bank en el canal general si yo quisiera regresar no a nuestra red no de la usmp simplemente me dirijo a la parte superior luego le doy clic en universidad san martín de porres y voy a regresar no a la red de la usmp no donde hemos trabajado de esta forma podemos trabajar no con usuarios externos entonces podemos observar que es sencillo no cambiar de una red a otra red externa para poder trabajar con esos usuarios en sus equipos y canales siempre debemos saber que esta red se encuentra porque aparece marcada aquí justo en la parte superior no cuál es la red activa no y nosotros en este caso estamos en la red de la universidad san martín de porres es muy fácil entonces trabajar con usuarios externos utilizando la plataforma de microsoft team después de haber agregado al usuario externo en este caso a andrés llanos de la organización de scotia bank vamos a comprobar que si podemos comunicarnos con él en este caso a través de una llamada nos dirigimos al botón de llamadas y luego donde dice el botón hacer una llamada le damos clic y luego donde dice escribir un nombre colocaremos el nombre de andrés no que es nuestro invitado externo no que te pertenece a la scotia bank seleccionamos su nombre y luego vamos a dar clic al botón no de llamada llamada de audio y vamos a esperar que conteste en este momento estamos llamando a andrés llano que es un invitado externo no no trabaja en la usmp no buenas noches andrés aló buenas noches andrés buenas noches lice ok muchas gracias por colaborar para hacer la demostración que podemos comunicarnos con usuarios externos de otras organizaciones muchas gracias y gracias hasta luego hasta luego lice presionaremos el botón colgar simplemente para terminar no fíjense que hemos podido no entablar una comunicación videollamada no a nuestro compañero andrés llanos vuelvo a repetir el no trabaja en la usmp y de esta forma nosotros podemos conectarnos con otras personas no que trabajan en otras empresas en otras organizaciones para poder trabajar y